¿Qué es el mejoramiento genético de la Asociación Rural del Uruguay? y de todo lo que ha sido el registro genealógico de las mismas razas que se inició hace más de 100 años donde pudimos empezar a registrar los reproductores que venían de diferentes partes del mundo para empezar a conformar nuestros rodeos puros y de esa manera empezar a mejorar esos ganados criollos que poblaban nuestras tierras para así empezar a producir esa carne, ese producto de calidad que al día de hoy seguimos produciendo. Creo que la sinergia entre las diferentes instituciones, ya sea la ARU junto con el INEA, con la Sociedad de Creadores ha sido una constante a lo largo de todo este proceso al cual hemos ido integrando nuevas tecnologías a lo largo de los años, de las diferentes décadas, que ha permitido que el avance, que la mejora siga siendo sostenida con objetivos entiendo que claros y con objetivos en común tanto para las instituciones como para los criadores. Es de relevancia destacar el banco de ADN que tenemos conjuntamente en la rural junto con INEA con un reservorio de genética nacional muy importante y que nos va a permitir, creo que a futuro, volver a buscar genotipos de alto interés para poder seguir trabajando en el mejoramiento genético de nuestros ganados. Otro aspecto que me permito resaltar en esta jornada ha sido el uso de datos de EPD en las pistas de los animales, en las juras de la Expo Prado y de otras exposiciones. Eso no ha sido la constante en diferentes partes del mundo, Uruguay se ha destacado por eso. Yo creo que fue una muy buena apuesta que hicieron las diferentes sociedades de criadores al entender que eso debería ser material que los jurados deberían tener en la pista y que en definitiva yo creo que ha sido un aporte muy importante para que los animales que estamos presentando como los destacados de nuestras diferentes razas, también sean animales que se destacan en las características genéticas, en las diferentes características que evaluamos en los programas de mejoramiento genético. Creo que ha sido un muy buen aporte y que en definitiva eso ha sido muy importante para poder mantener una coherencia entre los animales de exposición y los animales que tenemos en el campo para trabajar. Creo que esa coherencia es muy importante como país, que en definitiva los buenos animales que queremos ver en el Prado van a ser los animales que realmente tienen un altísimo potencial genético y van a ser mejoradores de nuestros rodeos. Otro de los puntos que me gustaría mencionar ha sido también el trabajo conjunto, por ejemplo en la Sociedad de Creadores de Jérez, fueron la central de pruebas de Quillú, junto con Iña en todo lo que ha sido la prueba de eficiencia de conversión y hoy en día se están trabajando con animales que vienen de la estación Glencove, que están siendo evaluados para eficiencia y después para calidad de carne. Creo que eso es una muestra muy importante de una sociedad junto con el Instituto, trabajando de manera unada, con un objetivo en común y logrando aprovechar los recursos de las diferentes instituciones para el beneficio de todos. Hoy en día en la rural estamos trabajando en todo lo que es la migración, de los análisis de paternidad de microsatélites a los SNPs. El objetivo de la rural es poder lograr que el 5% de los animales que se extraen, que se hacen muestras de ADN para paternidad, también sean genotipados y en definitiva poder aportar desde nuestra institución, obteniendo los datos que nosotros precisamos para paternidad, poder utilizar todo el resto de los datos que nos brindan los SNPs, todo lo que es la genómica y poder volcarlo a las evaluaciones genéticas. Hoy en día estamos en un proceso de incrementar cada vez más los análisis, que hay que pasar más análisis de microsatélites a SNP de los que nos están llegando y nuestro objetivo es en el corto plazo poder tener prácticamente la totalidad de los 5% que estamos evaluando con genómica para así seguir enriqueciendo los programas de mejoramiento genético de las razas que lo pueden aprovechar. Entendemos que la investigación puede tener diferentes objetivos. Uno de más corto plazo puede ser el de darle soluciones a las problemáticas que presentan los productores hoy en día y uno de más largo plazo que es intentar ver el horizonte donde los productores no podemos ver normalmente. En definitiva, adelantarse a lo que va a ser nuestro futuro y poder generar líneas de investigación que nos permita el día de mañana, cuando los diferentes mercados nos exijan ciertas características, poder haber trabajado de antemano para llegar a ese momento con mejores potencialidades para colocar nuestro producto. Quiero destacar los trabajos de eficiencia de conversión que se vienen haciendo también en la central de Quillú y la parte de medición de las emisiones de metano. Entendemos que la parte de la sustentabilidad ambiental de nuestro producto, nuestro principal producto que es la carne, es un tema que ya está y seguramente en los próximos años va a ser mucho más importante y que nos va a permitir poder seguir accediendo a mercados de alta calidad o acceder a nuevos mercados de alta calidad y esa es la manera que tenemos de enfocar la investigación y el trabajo junto con los productores para poder mejorar la colocación y la calidad de nuestros productos. Para cerrar nos gustaría saludar a todos los expositores que estuvieron en esta jornada y el deseo de seguir trabajando juntos, buscando facilitar las herramientas que permitan que más productores se sumen a nuestros programas de mejoramiento. En definitiva, poder lograr la mejora en nuestros sistemas de producción que en definitiva vuelvan al país más competitivo en la producción de carne y a su vez que eso también se ha reflejado a nivel de sistemas. Nuestros sistemas de producción defiendan cada vez más al productor que está trabajando en ellos. Hoy en día los nuevos escenarios de precios, no estoy hablando de los últimos 6 meses estoy hablando de los últimos 10 años, implican que cada vez tenemos que ser más eficientes en los recursos, la tierra es un bien finito y es cada vez más caro. Hemos visto cómo ha evolucionado nuestro sistema de producción últimamente con un aumento en el rodeo de vacas de cría y una disminución en la edad de faena de los animales. En definitiva, ahí es donde tenemos que poner el foco en la genética. En esos sistemas más intensivos donde se expresa mejor la genética donde realmente se ve mucho más el resultado. En definitiva, el Uruguay evoluciona hacia eso y debemos evolucionar también como productores y como criadores hacia ese mismo objetivo. Para despedirnos, quisiéramos dejar el mensaje claro que la Asociación Rural del Uruguay ha estado en esto de sus inicios, lo sigue estando y en definitiva quiere ser también parte del soporte que podamos necesitar para las tecnologías que tenemos hoy en día y para aquellas nuevas que vayan apareciendo poder seguir aportando desde nuestro rol como institución, con el celo que tenemos con nuestros registros genealógicos y poder, en definitiva, ser parte del proceso de mejora que nuestro país necesita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!